Los vaqueiros de Alzada son de una raza distinta. Viven sobre las cumbres de la cordillera, entre los ríos Navia y Nalón. Tienen distintas costumbres y un original folclore. Cada año se celebra en la Braña de Aristébano, Concejo de Luarca, un festival vaqueiro en que se manifiestan los tipismos y costumbres de la raza. En una boda vaqueira, novios, padrinos e invitados y el gaitero salen de la casa de la novia a caballo. Siguen a un carro del país en que va el ajuar que aporta la novia al nuevo matrimonio. La boda entre los vaqueiros es la fiesta popular de mayor trascendencia. La boda entre los vaqueiros es la fiesta popular de mayor trascendencia. Después de la boda, todo se resuelve en danzas, al son del pandero y la payecha, una sartén golpeada con una llave. La danza del respingu entusiasma a la multitud de mozos y vaqueiros. Lo demuestra el entusiasmo de las viejas tocadoras, que representan en el festival de Aristébano la tradición y la continuidad de las costumbres vaqueiras ancestrales.